¡Gasha! ¡A levantarse! ¡Que hay que ir al colegio! ¡Ya voy! ¡Solo un poquito más! Unos momentos después... ¡Gasha! ¡Levántate ya! ¡Que vas a llegar tarde! ¡Que sí! ¡Que ya voy! ¡Sí! ¡Dos horas más tarde! ¡Ahhh! ¿Qué está pasando? ¡A despertarse dormilona! ¡Que se han acabado las vacaciones! ¡Que vas a llegar tarde a tu primer día de escuela! ¡Ya puedes correr! ¡No! ¡Ay! ¡No llego! ¡Me enveno! ¡Me pongo la mochila súper rápido! ¡Y... ¡A correr! ¡Vamos chicos! ¡Sentaos todos en vuestros asientos! ¡Sí! ¡Sí profesora! ¡Genial chicos! Espero que hayáis pasado unas vacaciones geniales. ¡Venga! ¡Vamos a empezar pasando lista! ¡Nala! ¡Presente profesora! ¡Max! ¡Presente profesora! ¡Stacy! ¡Por desgracia aquí estoy! ¡Dasha! ¡Vaya vaya! ¡Parece que alguien sigue en sus vacaciones! ¡Dasha! ¡Que me he dormido papi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero si ya estoy en el cole! ¡Va! ¡Dejaos de tonterías y sacad del material escolar! ¿Dónde he metido el material? ¡No lo encuentro! ¡Vale! Creo que me lo he dejado en casa. ¡Y me he traído el mando de la televisión sin querer! ¡Maldito sueño! ¡Oye! ¿Me podéis dejar una libreta y un lápiz? ¡Porfa! ¡Lo siento Dasha! ¡Pero solo he traído para mí! ¡Yo igual Dasha! ¡Voy con lo justo! ¡Pues yo tengo de sobra! ¡Pero no te pienso dejar nada! ¡Y me pienso chivar! ¡Profesora! ¡No! ¿Eh? ¡Pero qué pasa! ¡Se han quedado todos quietos! ¡Un momento! ¡Ha sido cuando le he dado el mando! ¡Así que... ¡Los he dejado en pause! ¡Oh my God! ¡Y Stacy! ¡Me voy a quedar con tu material escolar por mala compañera! ¡Profesora! ¡Dasha no ha traído su material escolar! ¡Yo la castigaría! ¡Espero que no sea verdad Dasha! ¡Pues no! ¡Dasha tiene su material escolar! ¡La que no tiene su material eres tú Stacy! ¡No puede ser profesora! ¡Este material que tiene Dasha es mío! ¡Muy mal Stacy! ¡Que sepas que estás castigada sin recreo! ¡No! ¡Me lo voy a pasar muy bien con este mando mágico! Bueno, hoy vamos a hacer un examen sorpresa para ver si habéis repasado las lecciones estas vacaciones. ¡Oh no! ¡Se me ha olvidado por completo repasar en estas vacaciones! ¡Voy a suspender! ¡Un momento! ¡A lo menos saco buena nota! ¡Venga chicos! ¡Ya podéis comenzar! ¡Vamos a echar un ojo a las respuestas! ¡Vale! ¡Interesante! ¡Tiempo chicos! ¡Habéis hecho un gran trabajo! Pero tengo que felicitar a uno de vosotros. Lo más probable es que me felicite a mí. Soy la que saca mejores notas. ¡Pues a lo mejor me felicita a mí! ¡Me he esforzado mucho! ¡Olvidadlo! ¡Me va a felicitar a mí! ¡No se puede hacer un examen con más estilo! ¡Sí, sí! ¡Seguid soñando! ¡Felicidades Basha! ¡Has sacado un 10! ¡Enhorabuena! ¡Oh! ¿Y esas caras? ¿Qué pasa? ¿No puedo ser por una vez la mejor de la clase? Pues os voy a tener que ayudar con esas caras largas. ¡Sí! ¡Así mucho mejor! No, 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 no.